Dice que tiene una hora de dar al grupo de hombres. Se acaba de meter Un volteo al Oxxo Se estrelló Se llevó el muro Casi se impacta contra una pipa Y ahorita está Adentro del Oxxo Adentro del Oxxo Se metió al Oxxo y parece ser Que mató a los cajeros Porque se fue exactamente sobre la caja Parece ser que se fue Sobre los de la caja Todo el Oxxo Todo, todo Se le metió Mira Tus compañeros Están ahí abajo Está tirando Está derramando gasolina Está derramando gasolina Rompame ese vidrio Está aplastado Fiá Están ahí abajo Está de era Están ahí abajo Esperamos Gracias.